Muy buenas noches, soy Alfredo Jacomino, sean bienvenidos a En Profundidad, un programa de televisión Martí. El boxeo como deporte apasiona a millones de fanáticos en el mundo y los cubanos no se quedan atrás. La isla ha sido una fuente de campeones a través de los años y desde la gloriosa estampa del campeón Kid Chocolate hasta la fecha, decenas de cubanos en disímiles niveles se han puesto a la cintura un título de campeón. Hoy nuestro programa En Profundidad está dedicado a este deporte y por ello invitamos a un sabio del tema, el historiador Ramiro Ortiz, quien posee un vasto conocimiento y con quien conversaremos sobre los momentos por los que atraviesa este deporte, que muchas veces se ha levantado por peleadores de talla y muchas veces se ha revolcado en el lodo por decisiones que no pueden sino llamarse un robo. Bienvenido Ramiro Ortiz. ¿Cómo está usted? Muchas gracias. ¿Desde cuándo le empieza a usted esta apasionante alegría por seguir todo lo que tiene que ver con boxeo? Yo no me acuerdo cuando yo no era aficionado del boxeo. El abuelo mío en Cuba era muy apasionado del boxeo. Me llevaba a ver boxeo. Era una época que en Cuba estaban creciendo unos boxeadores que eventualmente todos llegaron a ser campeones mundiales. Ultiminio Ramos, Luis Manuel, Douglas Baleán, Florentino Fernández. Realmente el amor al boxeo, él me lo instaló y la vida entera mía, aunque yo fui banquero por 40 años, pero la pasión mía siempre fue el boxeo y tuve la buena oportunidad. He tenido experiencia en todas las fases de boxeo. ¿Y llegó a ponerse los guantes y subir al ring? Tuve siete peleas de amateur en una pelea que no fue destacada, en una carrera amateur que no fue destacada, pero sí, sé lo que es estar en el ring y he guanteado miles de ramos en un gimnasio. Y ahora mismo, ¿por qué momento atraviesa la ciudad de Miami en cuanto al boxeo cubano específicamente? Bueno, en Miami siempre hay boxeadores cubanos porque siempre tenemos el inventario ese que viene de la isla. Me alegro que me haya deshecho esa pregunta porque está muy a tiempo. Estamos trabajando con un muchachito cubano que se llama Jairo Socarraz, le decimos el majá, muchacho cubano nacido en Cuba, vino aquí a los 12 años y ganó todos los campeonatos amateur ha habido y por haber. Como profesional, el majá está 20 y 0. Yo creo que nosotros estamos a dos o tres peleas ya de tenerlos rankeados entre los primeros diez del mundo y de ahí cualquier cosa puede pasar. Entonces también tenemos aquí a Lara, tenemos a Gamboa, tenemos a Luis Ortiz que le dio una pelea fenomenal, a Deontay Wilder. Siempre aquí hay boxeadores cubanos porque esa es la tradición de Cuba. Pero usted tiene el conocimiento porque lo ha seguido y es historiador, pero es promotor también está vinculado más directamente a las dos cosas. Yo fui promotor a principio de la década de los 80, del 80 al 84, aunque era banquero, pero hacía promociones de boxeo en Fort Lauderdale y entonces después de retirarme de la banca, pues entonces hice promociones aquí en Miami, en el Magic City Casino, en el cual peleó Junier Dortico, que ha llegado a ser campeón crucero mundial, peleó Junier Dortico González, que ha boxeado en HBO varias veces durante el 2010 y el 2011. También tuve la buena fortuna de ser el chairman de la comisión de boxeo del estado de la Florida, he sido manager de boxeadores, o sea, que siempre lo he tenido en la sangre. Ramiro, si yo le dijera, para usted, ¿cuáles son los mejores boxeadores cubanos por décadas? Por décadas. Bueno, yo empezaría en la década de los 20, los años finales de los 20 y de los 30, un boxeador que se llamaba Black Bill, que era peso mosca, que peleó por el campeonato mundial contra Mitch Walgas, perdió una decisión muy, muy, muy cerrada. La década de los 30 le pertenece a uno y a uno solo, que fue el gran Kid Chocolate, que a mi opinión, el boxeador más grande cubano de todas las épocas. Tuve la buena fortuna de conocer hace muchos años el entrenador de chocolate. Al viejito ese, a Mo Fleischer, se entusiasmaba cuando hablaba de chocolate. He visto películas de chocolate, y las películas no las hacen justicia, pero lo que ves es un estilista increíble, el mejor historiador americano de todas las épocas, Nat Fleischer, siempre ranqueaba a Kid Chocolate entre los 10 mejores boxeadores de todas las épocas y de todos los pesos. Eso te deja de saber lo grande que fue chocolate. En la década de los 40, un cubano que no se habla mucho de Kid Tunero, fue tremendísimo boxeador. No se conocía mucho porque casi toda su carrera fue en Europa, pero le ganó a Marcel Till, que fue campeón mundial, y desarrolló tremenda carrera en España. En los 50, el niño Vardé fue la estrella de la década de los 50. Johnny Sarduy también fue muy bueno en esa época, pero el niño Vardé dominó. En esa época llegó a estar rankeado número uno en el mundo, y por cierto, Rocky Marciano nunca le dio un chance a pelear por el título. Y el niño Vardé, yo creo que no está rankeado lo suficiente alto. No se le ha hecho justicia. Después tuvimos lo que para mí fue la década de oro del boxeo cubano, que fueron los años 60 y los 70, que fue la época de, imagínense, en los pesos pluma, Sugar Ramos, Ultiminio Ramos y José Legrá, los dos fueron campeones mundiales. Ultiminio Ramos está en el salón de la fama del boxeo, y una de las grandes leyendas del boxeo cubano, y entre los primeros 10 cubanos de todas las épocas. El favorito mío, Luis Manuel Rodríguez. Luis Manuel fue campeón welter. Tuvo 114 peleas profesionales y también está en el salón de la fama. Perdón, ¿cuántos cubanos hay en el salón de la fama? Pues vamos a ver, Chocolate, Gavilán, Luis Manuel, Mantequilla, Nápoles, de quién me olvido, de quién me olvido, Sugar Ramos, Luis Manuel, Mantequilla, Nápoles, Gavilán y Chocolate, cinco. Hay cinco. Y Joel Casamayor le tiene que tocar el salón de la fama cuando ya sea su época de entrar. Duró mucho Casamayor. Duró mucho tiempo, y Casamayor también tuvo una gran carrera amateur, y después fue múltiples veces campeón mundial. A ese otro que no se le da la justicia que se merece. Regresando a la década de los 60, Mantequilla, Nápoles, hay que hablar mucho de él, Mantequilla, Nápoles, fue campeón welter también. Fíjate que tuvimos tres campeones welter en esa década, Benny Kiparé, Luis Manuel Rodríguez y Mantequilla, Nápoles. Y en aquella época no era WBA, 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 WBA. Era un solo campeón, un solo campeón mundial. Ahí no había cuatro o cinco organizaciones. Muchas organizaciones. Que después le preguntaré por qué hay tantas organizaciones. Claro. Pero al decir campeón mundial durante esa época, tú realmente eras el campeón mundial. El indiscutible. El indiscutible. El indiscutible. ¿Y en los 70? En los 70, aquel que dominó era un muchacho cubano, Frankie Otero, nacido en Cuba, pero criado en Hialeah, que probablemente fue la atracción más grande de Miami. Cuando Frankie Otero peleaba en Miami Beach, eso era repleto. Él tuvo una gran pelea con Ken Buchanan, escocés, precisamente al que Roberto Durán, años después, le ganó el campeonato mundial. Aquí eso fue el escocés con su bandera de Escocia, Frankie con su bandera de Cuba y dieron una pelea clásica, clásica aquí de boxeo. Después vinieron los boxeadores, lo que le decían Team Freedom, que fue mayormente Diobeli Hurtado y Joel Casamayor, fueron los dos que de verdad llegaron a ser. Diobeli Hurtado llegó a ser campeón junior fuerte. Y Diobeli Hurtado hizo una pelea contra Perner Whitaker, que la perdió. La perdió así, pero por una cositica. Increíblemente. La debería haber ganado. Tungó dos veces a Whitaker. Y que Whitaker era un mago, defensivamente. Exacto. Y él no creyó que el cubano lo había tumbado y si lo tumbó. No, una, dos veces. Dos veces. Yo no pensaba que Hurtado le podía ganar a Whitaker. Y nosotros todos, arriba, arriba, embueados que el cubano iba a ganar. Y es una pelea que yo me imagino que Diobeli Hurtado, un millón de veces, ha repasado esa película en su mente porque le faltó esto para llegar a ser campeón mundial. Llegamos a los 90. Esto, en la década de los 90, esto llegó un peso completo que realmente fue una decepción. Jorge Luis González. Esto, él llegó aquí con mucho, mucho anuncio. Es que venía del amateur donde le había ganado a Riddick Bowie. Y también tenía un estilo parecido al de Stevenson. Era alto, era peso completo. Y era como, se veía en Cuba como el sustituto de Stevenson. Sí. Yo creo que Jorge Luis González, que fue tremendo prospecto cuando empezó, subestimó los contrarios de él. Y yo no creo, no lo quiero acusar de esto, pero yo no creo que él se entrenó debidamente y tomó el deporte lo en serio que lo debería de haber tomado. También Ramón Garvey llegó a cierto punto, pero nunca llegó a donde Ramón Garvey debería de haber llegado. Y entonces, en los años 2000, vinieron Solí, Gamboa, el grupo S. Lara. Lara. Ortiz también vino. Luis Ortiz. Me acuerdo la primera pelea de Luis Ortiz aquí, en el Seminole Hard Rock. Y Luis Ortiz no estaba en condiciones. Él acababa de llegar. Y lo echaron en una pelea de seis rounds como oponente contra un heavyweight que ellos estaban tratando de subir. Y Luis Ortiz le dio una paliza de película. Y yo me acuerdo que en ese momento dije, este es tremendo boxeador. Y tuviste la pelea que le dio a Deontay Wilder. Ha saboreado Ortiz el título mundial y se le escapó entre las manos. En el séptimo round, bueno, también Luis Ortiz ya tiene sus añitos. Pero en el séptimo round él tenía a Wilder noqueado. Y no pudo acabar el trabajo y entonces desafortunadamente le ganó. Pero bueno, también perdió contra el campeón, contra un boxeador bueno. Y Ortiz después ha seguido peleando y ganando. Tiene dos peleas ya ganadas y ya él está otra vez mencionado como oponente posible contra Anthony Joshua. Se está hablando de esa pelea. Que es muy bueno el británico también. Es muy bueno, muy bueno. Y muy joven. Es muy joven. Por eso es que están buscando a Ortiz. Claro. Ahora, yo creo que la revancha contra Wilder sería la pelea indicada porque la primera pelea fue una pelea tan cerrada. Lara ha demostrado un boxeo aquí exquisito. ¿Es el más técnico de todos? Yo creo que Rigondeo es el más técnico de todos. Pero están ahí, ahí. Es que Lara tiene una esquiva que es formidable. Tiene una esquiva. Lara es un boxeador completo. Y desde que está en Texas ha tenido muchísimo éxito. A él le robaron una pelea contra Paul Williams que él debería haber ganado esa pelea. Alfredo, los boxeadores cubanos que han venido últimamente necesitan más agresividad en lo que es el boxeo profesional. Acuérdate que el boxeo amateo, sobre todo como se ha cambiado en los últimos 25 o 30 años, es como si fuera un show de esgrima. O sea, si un jab ligero te cuenta lo mismo que un knockdown de una derecha fuerte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un boxeador tiene 300, 350 peleas bajo ese concepto. Y ya él está preparado y en su mente, entrenado así. Los jueces americanos lo que miran es, a lo mejor tú metes seis jabes. Pero el otro contrincante te mete un derechazo bien, o un gancho de izquierda bien metido. Y le van a dar ese round al que fue más agresor, el que dio golpes, lo que le llaman golpes más efectivos. Más efectivo, eso es el juicio del juez. A mí me gusta el estilista. Por eso es que yo veo Rigondio. Rigondio la pelea que echó contra Nonito Donner, eso fue maravilloso. Lara, yo veo a esos estilistas. Yo creo que Lara, y desde luego a lo mejor la pasión mía porque era cubano, yo pensé que Lara la había ganado al Canelo. Pero el estilo ese de Lara es un estilo... Que a veces se le exige al boxeador y se le exige que sea más agresivo. Y uno se olvida de que el boxeo es dar y que no te den. Exactamente, exactamente. Pero, y así es como a mí me gusta. Y fui, es más, que tuve muchas discusiones cuando yo era el chairman de la Comisión del Estado de la Florida. Porque tú no puedes imponerle a los jueces el estilo que te gusta a ti. Hay un juez que le gusta más el estilo agresivo que el estilista. Y entonces todo eso depende. Hay un boxeador cubano que no se habla mucho porque está peleando en Europa, que para mí es el mejor de todos estos, y va a ser, entre los grandes, Junier Dortico. Junier Dortico ganó el campeonato crucero, lo acaba de perder. Estamos esperando que le den una revancha. Doctor Cope. Doctor Cope. Doctor Knockout. Doctor Knockout. Vamos a hacer una pausa en este programa en profundidad y seguimos hablando, como no, de boxeo que apasiona a muchas personas con el sabio cubano, con el historiador Ramiro Ortiz. Ya regresamos. Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Espasat 1E. Por martinoticias.com. Por Facebook. YouTube. En los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Espasat 1E, que se encuentra a 30 grados al oeste. Banda K1. Frecuencia 12.052 MHz. Polarización horizontal. Muchas gracias por continuar en este programa en profundidad de Televisión Martí conversando acerca de boxeo con Ramiro Ortiz. Existe el Consejo Mundial de Boxeo, la Asociación Internacional, la Federación Internacional y la Asociación Mundial de Boxeo. ¿Por qué tantas? La historia es interesante. Cuando hay un exceso siempre empieza por un abuso. Originalmente había una organización de boxeo que era la NBA, National Boxing Association. Un problema. Deporte. El boxeo es un deporte mundial. El National Boxing Association era única y exclusivamente de americanos. Y esa era la organización de boxeo. Todos los oficiales, presidentes, todos eran americanos. Y el boxeo, había boxeadores europeos, boxeadores cubanos, boxeadores mexicanos, boxeadores. Y los distintos países, las comisiones de los distintos países se iban quejando que no estaban bien representadas. Entonces, el National Boxing Association determinan que van a hacer un cambio para complacer a todos estos países y cambian el nombre al World Boxing Association, que es el WBA. Entonces, un señor que se llama Ramón Velázquez empieza el Consejo Mundial de Boxeo, la WBC, que iba a representar el boxeo de la América Latina. Y eso empieza a agarrar fuerza. Los americanos se dan cuenta que necesitan representación. En la WBA, ellos se asocian en Panamá, un panameño, Gilberto Mendoza. Y a los cuantos años, los panameños habían agarrado el control de la WBA. Entonces, las dos organizaciones importantes que nacieron, porque en los Estados Unidos no reconocían a la América Latina, la WBC controlaba México y Puerto Rico, la WBA controlaba Panamá, Venezuela, Colombia, y entre ellos se repartían eso. Entonces, eventualmente, los americanos dicen, espérate, ahora nosotros somos los que no estamos representados. Y entonces, de ahí nace la IBF para representar a los americanos. Pero la razón que no se une ni nada es que cada una de esas organizaciones hay que pagarle para que ellos reconozcan el título. El promotor tiene que pagarle lo que le llaman un sanctioning fee. Y entonces, eso es un negocio importante. Entonces, todas estas organizaciones se han convertido en un negocio en ellos mismos. Y en este momento es un negocio importante. Le voy a preguntar sobre decisiones y le voy a mencionar dos casos específicos. Hubo uno en Estados Unidos y uno fuera de Estados Unidos. Fuera de Estados Unidos en el año 93, yo recuerdo una pelea entre el colombiano Edgar González y el argentino Luis Manuel Látigo Coyi. En el segundo asalto, el colombiano noquea al argentino y le hacen una cuenta de protección de más de 10 segundos cuando vuelve a caer el second de la Argentina. Pero, a 10 segundos, a 10 segundos ya es nocao. Bueno, pues no. El hombre, el árbitro, obviamente, estaba a favor del argentino, lo dejó que separara, le contó más de, estuvo más de 10 segundos hasta que estuvo en forma. Después vuelve a caer, lo levantan, parece que la pelea la paran, la pelea no se para. El colombiano vuelve a conectar al argentino y tocan la campana antes de que llegue los tres minutos. Eso fue un descaro. Exacto. Eso pasó, eso pasó fuera de los Estados Unidos. Dentro de los Estados Unidos, la pelea que usted tiene que haber visto, la pelea de Lennox Lewis y Evander Holyfield. La tabla. Que fue tabla, que fue, que fue. Entonces, ¿por qué el boxeo se ha manchado tanto con cosas que pasan, con decisiones que a veces los boxeadores no tienen la culpa, pero se empaña tanto con decisiones de jueces? Típicamente el boxeador no tiene la culpa de eso. Bueno, si le quieres dar el beneficio de la duda a los jueces, el que le gusta un estilo va a anotar hacia ese boxeador, al que le gusta otro estilo va hacia ese boxeador. Pero diciéndote eso, también te digo que hay decisiones que no te entran en la cabeza. ¿Qué es lo que estaba pensando el juez y por qué hizo esa decisión? No te lo sé, puedo explicar. Entre ellas la pelea de Evander Holyfield y Lennox Lewis, Evander Holyfield es amigo mío, fue tremendo boxeador, fue una leyenda del boxeo, pero Lennox Lewis ganó esa pelea, ahí no hay discusión. Pero decisiones malas las han habido en toda la historia del boxeo, desde que empezó el boxeo. Sí, muchas son escandalosas. Hubo una decisión que se benefició uno de nosotros, Keith Gavilán. Keith Gavilán pelea contra, cuando era campeón, él defiende contra un americano que se llamaba Billy Graham, un gran boxeador en Madison Square Garden. La decisión se la dan aquí Gavilán, al cubano contra el americano, y lo que se armó fue, porque Billy Graham, todo el mundo decía que había ganado la pelea, hacen la revancha, la revancha la hacen en La Habana, y Gavilán le vuelve a ganar a Billy Graham, y ahora una decisión cerrada, pero una decisión para Gavilán. Pero eso fue un escándalo, cuando a Gavilán le dan la decisión sobre Billy Graham. Hablando de decisiones, los campeonatos de artes marciales mixtas, que los sigo, los sigo mucho por televisión, suelen ser las decisiones más justas que en el boxeo. Y por otra parte, le pregunto, ¿los campeonatos de artes marciales mixtas le han robado fanáticos al boxeo? Yo no creo, no conozco mucho, porque no me llama la atención, yo creo que, esa pregunta a mí me la hacen mucho, y si uno lo piensa bien, yo creo que le ha robado muchos fanáticos a lo que era la lucha libre profesional. ¿Por qué te digo eso? Porque la lucha libre profesional era pala, todo eso era un show, y metían patadas, metían mordidas, metían codazos, metían de todo, pero todo eso era pala. En las peleas de las artes marciales, es mixto, es la lucha libre, pero no es mentira. La sangre de verdad, yo creo que le ha robado más fanáticos, porque ya esa explosión de la lucha libre y eso, ya no es lo que era antes. Yo creo que a la lucha libre profesional es a donde le han robado a los fanáticos. Los pay-per-views de las peleas importantes, esta última pelea de Golovkin, Triple G y el Canelo Álvarez, casi un millón de ventas tuvieron de pay-per-view. O sea, el boxeo, y en Europa, el boxeo está más saludable que nunca. La pelea que nunca se dio, la de Mohamed Ali contra Teófilo Stevenson. Si usted puede hacer a una, hombre, los dos están muertos, pero ¿quién hubiera ganado y por qué? Hay una gran diferencia entre el boxeo profesional y el boxeo mateo. Pero yo creo que Ali fácilmente, no le quiero quitar nada a Teófilo Stevenson, no fue uno de los grandes, grandes de todas las épocas. Si Teófilo Stevenson viene fresquecito a los Estados Unidos y la primera pelea profesional es contra Mohamed Ali, es una pelea fácil para Mohamed Ali. Ahora, porque Teófilo peleaba tenso, Teófilo en su vida vio 15 asaltos. Ali echaba 15 asaltos muertos de la risa, claro, porque sabía relajarse en el ring para llegar a los 15 rounds. Ahora, si Teófilo hubiera llegado a los Estados Unidos y hubiera tenido 7, 8, 9 peleas profesionales para crear esa estamina, crear, entonces sí eso hubiera sido muy interesante. Porque si Teófilo le da un derechazo a Mohamed Ali, Ali no se levanta. Es que yo vi, obviamente, en Cuba no ponían las películas, las peleas de Ali no las ponían. No las ponían porque, obviamente, el boxeo profesional estaba prohibido. Y luego las vine a ver aquí en los Estados Unidos y Ali no tenía la pegada que tenía Stevenson. En el roce del guante de la mano derecha de Stevenson ya te noqueaba. Exactamente no. Ali lo que te noqueaba por la velocidad y la cantidad de golpes que te daba. Esto, pero no, 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 nunca él tenía... Pero, mira, uno puede comparar el golpe de la mano derecha de George Foreman contra el golpe de la mano derecha de Teófilo. Eso sí se puede comparar. Bueno, es que Foreman con casi 45 años noqueó a Michael Moore, que se le puso delante y ya se acabó por eso. Pero eso sí se puede comparar. Y mira lo que Ali le hizo a Foreman, que lo noqueó bien noqueado. Ahora, yo pienso que si Teófilo hubiera tenido ocho o nueve peleas profesionales antes de pelear con Ali, no te digo que lo hubiera ganado, pero sí te digo que hubiera sido una pelea muy interesante y cualquier cosa hubiera podido haber pasado. Pero fresquecito ha sido lo a Mateo, no. Bueno, Ramiro, de los boxeadores cubanos que están ahora mismo aquí en Miami, ¿quién es el candidato a tener un título mundial para usted? Jairo Socarra, el Maja. El Maja está 20 y 0. ¿Y tiene cuántos años? Tiene 25 años. Muy joven. Esto joven, es un muchacho que vive... El boxeador, hay muchos boxeadores que viven una vida de locos. Jairo vive una vida limpia, jamás ha estado en un escándalo, jamás ha tenido un problema, está casado, tiene una hijita que es una preciosidad, tiene otro baby ahora en camino, vive una vida sana de su casa, su mujer no está parrandeando como muchos otros boxeadores. Él lo tiene todo, boxea, tiene un estilo que le gusta a los fanáticos, porque no es solamente la esgrima del boxeo a Mateo, él te puede boxear con estilo, pero cuando abre, lo que suelta también es... Una locomotora. Bueno, Ramiro, muchísimas gracias por haber venido a este programa y vamos a cruzar los dedos para que Socarra sea el próximo campeón cubano de boxeo y que ojalá pelee aquí en Miami y se gane el título en esta ciudad para aplaudirlo. Muchísimas gracias. Eso es lo que queremos. Gracias, hasta un próximo programa en profundidad aquí en Televisión Martín. Gracias, hasta un próximo programa.